Hola, soy Jessica Ojeda de Selva Inglés y bienvenidos a una lección de Selva Inglés. Pues en esta lección vamos a hablar, vamos a aprender de hecho la diferencia entre dos palabras muy similares. Stuff y things, ok? Stuff, S-T-U-F-F y things, T-H-I-N-G-S, ok? Esas dos palabras se refieren a cosas, ok? Stuff se refiere a cosas y también things se refiere a cosas, ok? Pues de hecho think or things también vamos a hablar porque en unos segunditos. Bueno, esa pregunta viene de una suscriptora de YouTube, ok? Se me olvidó su nombre, pero muchas gracias por la pregunta porque es una muy buena pregunta por qué se pueden confundir esas dos palabras fácilmente y no son intercambiables, ok? Pues vamos a ver por qué. Stuff solo se puede referir a cosas incontables, cosas que no se pueden contar y cosas contables, pero en plurales, ok? Contables y plurales y things para cosas contables en singulares y también en plurales. Siempre se me olvida la L, no sé por qué. Ok, pues algo incontable sería algo como arroz. No se puede contar arroz, pues puedes contar contenedores de arroz, pero no el arroz, ok? Entonces, vamos a imaginar que nunca he visto arroz en mi vida y voy a preguntarte What is it, ok? Voy a decirte, ¿qué es esa cosa? Y yo digo What's this stuff? What's this stuff? Fíjate que uso el verbo is porque es en singular y this también porque es en singular, ok? Ahora, algo contable y singular. Tool, por ejemplo. Tool quiere decir herramienta. Y si veo una herramienta, quiero preguntarte qué es. Yo te diría What's this thing? What's this thing? Ok, ves que tenemos thing en singular, this en singular y is porque is va con las cosas singulares. Ahora, algo contable y plural. Pues vamos con tools, herramientas, ok? Tools. Sería igual a lo de rice. What's this stuff? Si yo quiero saber qué son esas cosas. What's this stuff? También aquí. Tools. Pero aquí es diferente. Tengo que decirlo en plural. What are these things? Ok, es muy importante. What are these things? Fíjate, things con s are porque estamos hablando en algo plural y these también es en plural. Ahora, ya no estamos diciendo this. Ok. Hay una pequeña diferencia entre what's this stuff? Si hablo de tools. Y what are these things? Hablando de tools, ok? Si digo what's this stuff? Si te pregunto, por ejemplo, what's this stuff? Y estoy enseñándote que quiero saber qué son las herramientas. Tú me dices, pues son herramientas, pero si yo te digo, what are these things? Posiblemente, quiero saber el nombre de cada herramienta. Tú, por ejemplo, me dices, pues ese es un martillo o no sé qué nombres de otras herramientas de trabajo, pero algo así, ok? Ok, no, eso no es 100% seguro, pero eso es una idea, una cosa pequeña en la diferencia cuando tú quieres hablar de algo contable y plural. Ok, pues, listo para ir por mi casa a ver qué podemos encontrar. Stuff, thing or things. Ok, vamos. Are you ready to tell me, to ask me, what are all these things I have? I have things all around me now. So, I have this thing. This thing is contable y es singular. Entonces yo diría, what is this thing? What's this thing? Thing, oh, that thing, oh, that's an oil filter. This thing's an oil filter, ok? Cosa contable y singular. Tiene que decir con thing. Yo no puedo decir, what's this stuff? No, 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 ok. Next. I have algo contable otra vez, pero esta vez es plural, porque tengo un montón de cositas en esta cajita, ok? So, tenemos algo contable y plural. Entonces tenemos dos opciones. What's this stuff? What's this stuff? Y también, What are these things? What are these things? What's this stuff? También puedo decir, What's all this stuff? What are all those things? Or what are all these things? Ok, cuando se incluye el all, es como que más te molesta. ¿Sabes qué es esa caja? Es una caja de cosas que siempre encuentro por la casa y no tienen lugar. Entonces me molesta mucho esa caja. Because it's a lot of stuff that doesn't have a place in my house. So, What's this stuff? What are these things? Ok. Y por último, tenemos algo de la refri incontable. Tenemos algo incontable de la refri. Ok. So, What's this stuff? Porque incontable, tienes que decirlo con stuff. What's this stuff? Ok. Pues te toca a ti. You ready? I have this. Pregúntame, ¿Qué es esa cosa? Very, very good. What's this thing? What's this thing? Or, What's that thing? This thing is a bag. Very good. Next, tengo otra cosa de la refri. Algo incontable. What's this stuff? Muy bien. Very good. What's this stuff? And lastly, I have a cup full of stuff. Dije, ¿no? Dije una de las respuestas posibles, ¿no? What's this stuff? Y también, What are these things? Very good. Ya sabes la diferencia entre stuff y things. Bien hecho. Gracias por ver esta lección de inglés y aprender inglés con nosotros. Me gustaría invitarte a nuestro Twitter. Es twitter.com diagonal selve inglés. Como regalito por seguirnos, te vamos a dar gratis un PDF de los verbos de cada tiempo y cada aspecto en inglés. Vamos a darte una explicación pequeña de la gramática de cada tiempo y aspecto y también ejemplos de cada persona. O sea, de I, you, he, she, we, they, todos. Un ejemplo de cada uno en negación, interrogación y también en afirmación, ¿ok? Entonces, este PDF es, es un, se puede usar como una referencia y también para aprender. Pues, mándame saludos por Twitter. Te veo ahí. See you all there. Bye, bye.